Bueno, muy buenos días aquí en Uruguay, buenas tardes en España, estamos en este horario especial para retomar lo que fue la charla con Diego, que se conectó y muy buenos días, buenas tardes para vos Diego. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola. Esperemos que funcione hoy, ¿me oís bien? Sí, por ahora esperemos sí que hoy la conexión esté de nuestro lado. Esperemos. Es que además es muy raro, porque yo creo que no ha fallado nunca esto. Bueno, a nosotros tampoco nos había fallado nunca, vimos las pruebas después y como que sí, quedó ahí, que se cortaba y quedaba como que... Cuando quisiste cambiar de lugar por el tema de la luz, fue ahí donde empezaron los problemas. No creas que cambie mucho, esto es una mesa redonda y me puse en el otro lado de la mesa. O sea, en fin, misterios de la tecnología. Fue solo la casualidad de que justo cuando cambiaste de lugar empezaron los problemas. Veníamos bien hasta ese entonces y lo veníamos llevando bien. Pero sí, se trancaron y creo que algunos conceptos pueden haber quedado un poco cortados de las cosas que estuvimos hablando. Tanto tú no escuchabas a veces lo que yo decía y bueno, a nosotros nos pasaba que no escuchábamos lo que decías vos. Que estaba ahí como colgado el video. La idea no es hacer de vuelta todo y charlar todo lo que charlamos el otro día. Sí, tal vez como hacer un resumen de lo que estuvimos conversando. Y creo que las cosas más importantes que conversamos es de la formación del entrenador. de la importancia y de la formación permanente. Creo que ahí hiciste algunas, dejaste algunos conceptos claros de esa importancia que tiene, ¿no? Sí, sí. La verdad es que estuvimos hablando de muchas cosas. Yo tenía aquí un pequeño guión que iba escribiendo y demás. Y en general pues tocamos muchos palos. Y la verdad que recuerdo que en tema de la formación del entrenador, pues estuvimos hablando un poquito del seguimiento, ¿no? Que tenemos que hacerle al entrenador que empieza. Al joven. Al entrenador joven. Lo que pasa es que, bueno, tampoco todos los entrenadores empiezan ni son jóvenes, ¿no? Hay entrenadores de formación, pues como tú y como yo, con otra edad. Pero en algún momento somos jóvenes y arrancamos jóvenes. En algún momento fuimos jóvenes y locos, ¿no? Como decíais vosotros por allí cuando yo estuve, nos movía sobre todo la pasión más que el conocimiento. Y yo creo que esa es la base un poquito, ¿no? Que efectivamente lo bueno que tiene el entrenador joven es que está lleno de energía, de ganas. Tiene más tiempo que un entrenador, pues ya que tenga su trabajo, familia y demás. Pero no tiene que quedarse en eso, ¿no? Tiene que buscar formación. Tiene que formarse continuamente. Y hablábamos de los compañeros que tenemos al lado, de los entrenadores que a lo mejor no tenemos al lado, pero hemos jugado contra ellos. Y oye, qué bien juega ese equipo, ¿no? Qué cosas tan buenas hacen. Voy a preguntarle si puedo ir a verle a entrenar. A veces nos da miedo, ¿no? Ir a preguntarle a un rival si puedo ir a verte a entrenar. Pues bueno, preguntad. Que hay muchos que te van a decir que sí, seguro. Y luego un poco yo creo que ahora podemos caer en el error de querer formarnos con toda la cantidad de información que hay, ¿no? La cantidad de clinics que hay online ahora. Hay que tener un poco de filtro. Hay que ver, lo que hablábamos sobre todo es qué necesitan mis jugadores ahora mismo. Eso no te exime de que tú no puedas aprender cosas que tus jugadores puedan necesitar más adelante. Pero sobre todo, si tú vas a coger información de lo que tus jugadores necesitan mañana, pasado, el mes que viene, lo vas a poder aplicar directamente. Y no te vas a perder ahí. El baloncesto es tan amplio que podemos llegar a perder el rumbo un poco de lo que queremos hacer. Pues si no planificamos bien. Y dentro de esa planificación, pues hay que planificar en lo que te quieres formar también, ¿no? Y también hablábamos que igual que a los jugadores les intentamos corregir o les intentamos, les hacemos más hincapié en lo que se les da peor, porque lo que se les da bien, pues, por naturaleza, pues van a seguir haciéndolo bien, salvo que pase algo extraño. Yo creo que los entrenadores, pues, tenemos también que intentar formarnos en aquello en lo que sabemos que somos peores. Entonces, creo que eso nos cuesta más. Nos cuesta más porque nos gusta mucho ir a ver a un entrenador que hace cosas que yo entreno, porque como yo las entreno me gustan, entonces voy a ver cómo las entrena él. Nos gusta mucho ver un clinic de, pues bueno, pues yo qué sé, de tiro, de bote, porque me gusta mucho el tiro, me gusta mucho el bote. Pero yo creo que lo que nos va a hacer mejores es justo lo otro. Voy a ver a un entrenador hablar de algo que sé que a mí no se me da bien, que no controlo, que no domino. O que entiendo, pero nunca he profundizado en ello. Entonces, yo creo que ese pasito no es falta darlo, ¿no? Es salir un poco de la zona de confort. Totalmente. Salir bastante de la zona de confort. Y luego siempre... ¿Perdona? La manera de progresar, salir de la zona de confort, porque si no me quedo... Una pregunta, porque me estaban escribiendo por interno de que tal vez mi audio estaba bajo. ¿Vos me escuchás bien? Muy bien. Bien. Escucho muy bien. No, lo que decía esto, de salir de la zona de confort es lo que me hace crecer, evolucionar, modificar, readaptarme. Y así también nos quedamos en eso. Que los jugadores lo hacen, ¿no? Pico con la mano derecha y voy y tiro la bandeja con la mano derecha porque me queda más cómodo, porque sé que la puedo invocar y con la mano izquierda me cuesta más, entonces tal vez no la tiro. Efectivamente. Yo creo que eso es una parte muy importante, ¿no? El formarte en aquello que como entrenador sabes, y tú lo sabes, tú sabes en qué eres peor, y si no lo sabes, pues también es bueno que le preguntes a tus compañeros, oye, ¿tú en qué crees que puedo mejorar? A tu director técnico, que esa es una misión suya. Y luego también hablábamos de que un entrenador de formación respecto a lo de qué necesitan mis jugadores tiene que tener claro los principios, ¿no? Las cosas fundamentales. Es decir, hay cosas que si el jugador no entiende, no domina y no pone en práctica en el juego, pues da igual que tú le enseñes 25 cosas más. Le faltan las primeras letras del abecedario, ¿no? Le falta el ABC. Entonces, si tú te vas a la H o a la J, oye, pues mira, muy bonito. Bien, pero no va a usar nunca la J, porque necesita de las otras letras, ¿no? Como aprender a escribir. Y yo creo que en ese aspecto es muy importante, pues eso, plantearte cuáles son unos mínimos básicos que los jugadores necesitan por edad barra categoría barra talento, ¿no? Es decir, ni dentro de la misma edad ni dentro de la misma categoría. Barrocho personal. Claro. Cada jugador es diferente. Sí que vas a poder hacer como grupos, ¿no? Un poco de... Este grupo se desarrolla un poquito más rápido, este grupo se desarrolla un poco más lento. Luego hay jugadores que por características físicas se desarrollan más lento de lo normal. En España tenemos un ejemplo clarísimo. Pau Basol. Cuando la generación de Pau Basol fueron campeones junior del mundo, que fue cuando cuando pegaron ese... Salieron, ¿no? A la luz. ¡Oh, qué buenos son estos tíos! Pau Basol era el último jugador interior suplente. Y en cambio, pues... Fue el que terminó al más alto nivel después. Efectivamente, al final terminó al más alto nivel y de momento no lo ha habido a más alto nivel. Es decir, hay que esperar a ver si alguien más lo hace. Entonces, pues bueno, que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Primero, la velocidad a la que cada uno se va desarrollando físicamente porque alguno que... Pues eso, que ya esté muy desarrollado motrizmente, evidentemente, vas a poder hacer muchas más cosas con él que otro que necesite aprender a correr, aprender a saltar, aprender a frenar, aprender a cambiar de ritmo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver normalmente con el tamaño. ¿Quiénes son los jugadores más rápidos, los más hábiles, los más chiquititos, ¿no? Y luego, sobre todo, tener muy claro que necesitan una serie de fundamentos con y sin balón, que esto es muy importante, básicos, para poder luego desarrollar los siguientes. y luego una cosa en la que yo doy mucho, mucho, mucho la tabarra, ¿no? Insisto mucho en los cursos. Todos los jugadores pueden aprender a usar los dos lados de su cuerpo. Todos. Todos. Todos tienen que aprender a usarlo. Sí, sí. Pero hay una diferencia entre el tienen y en el pueden. Es decir, muchos entrenadores creen que no pueden. Entonces, con que dominen muy bien su lado hábil y un poquito su lado poco hábil, creen que ya está bien, ¿no? Y no, no, no. Hay que autoconvencerse que cuanto más pequeñitos son, cuanto más jóvenes son los jugadores, más probabilidad tienes de que usen los dos lados del cuerpo casi con el mismo porcentaje de éxito. Es una cuestión de práctica y de exigírselo, evidentemente, al niño o a la niña. Y yo creo que es algo que se olvida, tú vas a ver entrenamientos. Y yo, por ejemplo, tenía siempre una norma. Bueno, y ahora que llevo niños de 16 años también intento mantenerla, pero con pequeños sobre todo. Todos mis ejercicios empiezan por la mano o el lado débil del jugador. es decir, cualquier ejercicio que hagas, bote y parada o bote y entrada a canasta. Pues si tú has calculado que vas a hacer ese ejercicio, no sé, por ejemplo, 12 minutos, 10 minutos, empiézalo con la mano débil. Porque como en los primeros minutos es donde más vas a parar, más vas a corregir. Y digamos que el jugador va a estar un poquito más atento a las correcciones, pues si las haces sobre la mano débil va a tener un poquito más de incidencia. Y además, como vas a estar más tiempo haciendo el ejercicio porque vas a estar al principio explicando y corrigiendo, el jugador va a estar más tiempo haciendo el ejercicio con la mano débil. Que es lo que hace falta. Es decir, por eso es la mano débil. Porque no se ejercita. O el lado débil. Entonces, yo creo que es muy importante que ahí la gente tenga esas ideas muy claras. Muchas veces, hasta por manejos de tiempo, vos empezás de un lado y a veces terminás trabajando más y dices, ah, pero tengo que cambiar de lado y ya es menos el tiempo a la hora del cambio, es menos el tiempo de tiempo. Eso es. Eso nos ha pasado a todos. Venga, voy a hacer 10 minutos. 5 por la derecha, 5 por la izquierda. Pero al final, haces 7 por la derecha y 3 por la izquierda. Entonces, claro, estás haciendo el mensaje contrario. Estás trabajando más la mano que ya es de por sí hábil. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, yo, un consejo, empezar por el otro lado. Voy a tomar tu consejo y voy a empezar siempre por la mano. Sabemos que el 90% de los jugadores son derechos, son diestros, ¿no? Sí, más del 90. Más del 90, sí. Así que, vamos. Yo, en mi último equipo, siempre he tenido un zurdo en mis equipos. Siempre. Incluso, he tenido 2 y hasta 3. En mi equipo actual, ningún jugador es zurdo. Ninguno. Es la primera vez que me ha pasado. No, pero sí, claro, en un plantel de 12, 15 jugadores, siempre uno o dos tenés en general, ¿no? Porque es más o menos la población mundial más o menos está dividida así en esos porcentajes. Entonces, en el deporte también se nos da así. Y dentro de nuestro deporte que es no necesariamente buscamos un jugador zurdo para una posición como tal vez sí lo son en otros deportes. porque en el voleibol para un opuesto es mejor que el opuesto sea un zurdo o... O en balonmanos. Para el balonmano todo lo que son los atacantes por derecha necesitan ser zurdo. El puntero derecho en handball es zurdo. Claro, los extremos en balonmanos son justo opuestos al lado por el que juegan. Exacto. Bueno, el fútbol también siempre busca dependiendo el perfil por el cual jueguen. Y nosotros corremos con esa ventaja tal vez que no... el que un jugador sea diestro zurdo no te condiciona el juego mientras que sepa usar la otra mano. Ese es el tema. Claro. Es decir, hay una diferencia enorme entre ser diestro, zurdo y manco. Nosotros queremos diestros, zurdos, pero no queremos mancos, por favor. Es decir, tienen que saber usar la otra mano porque pueden usarla. Y a raíz de mucha práctica algunos acaban convirtiendo su mano débil en el recurso efectivo. Yo he tenido jugadoras a las que les ha pasado. Porque todos les dan esa mano como la mano débil y terminan sacando ventaja con esa mano. Yo, mira, hay un concepto del juego que es clarísimo, que es el cambio de mano. Cuando un jugador hace un cambio de mano cerca del aro, es decir, que o no necesita botar o con un bote ya está debajo de la canasta, pensadlo bien. Un jugador diestro ¿cómo cambia mejor de mano? De derecha a izquierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el gesto es más rápido, es más explosivo y va más controlado en su mano buena. De derecha a izquierda el balón va más controlado. Y si ya está o a ningún bote, porque ahora con el paso cero, después de un cambio de mano, tú puedes atacar sin bote casi desde el triple, ¿eh? Sí. O está a un bote. ¿Vale? Pues si ese jugador va por su lado derecho a la izquierda, si tú fortaleces su finalización con mano... ¿Sabes, Diego, que justo se te trancó eso que estabas explicando? ¿Sabes? Vamos a ver si Diego se reconecta. Nosotros... A ver... Vamos a buscar reconectarlo a Diego. Vamos a reconectarlo a Diego. Hola. Vamos a ir conectando. Sí, ahí... Ahí volviste. ¿Tú me escuchas bien? No estamos teniendo suerte con Diego. A ver si lo conectamos nuevamente. ¿Veníamos bien? rechazó la invitación. A ver... Ahora sí, conectando. Bueno, a ver. A ver si volvimos. Y si volvimos para acá. Te marcado bien. Habías quedado... Había quedado... Pensando incluso hasta si se fue un momento el video tuyo de pantalla. Pero ahora me escuchas mal. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, os comentaba... Lo último que os decía es eso, que si fortalecéis el gesto de... Tras el cambio de mano que el jugador sea capaz de ir a lado por su lado débil, por su mano débil, va a coger mucha confianza porque como va a ganar mucha ventaja en el cambio de mano, esa ventaja la puede aprovechar. Entonces, yo os recomiendo que trabajéis sobre ese tipo de situación. Bueno, pues para crear jugadores más... ¿no? Con ambas manos. Más completos. Jugadores ambidiestros. Que puedan entrar por las dos manos igual, pasar con las dos manos igual, y bueno, y definir cerca del aro con las dos manos. No vamos a hablar ya de un tiro exterior, pero sí los tiros cercanos, dos metros de largo, manejarlos con ambas manos. Bien. Tenemos una pregunta acá, Diego, que voy a aprovechar hacerte la... ¿qué importancia le das al reclutamiento? ¿Más o menos? Sí, lo que no va es la imagen con el sonido. A veces se te corta también el audio, se tranca, queda la imagen. por alguien ahí dando corazoncitos. Los corazoncitos, sí. Sale, hay veces que sale como con lenguaje de señas, porque estás hablando pero sin audio. ¿Hola? ¿Ahí como... ¿Cómo está? ¿Me escuchás? Bueno, estamos teniendo problemas nuevamente con la conexión con Diego Vlasquez. Teníamos una pregunta que hacía Guido sobre el reclutamiento. A ver si ahora al conectar nos puede responder Diego esa pregunta. Aprovecho para comentarles que este jueves a las 4 de la tarde, el horario habitual nuestro, nuestro ya tenemos la quinta charla de este ciclo de charlas en conjunto entre la Escuela de Entrenadores y la Asociación de Entrenadores entre la NFU y la NEU. Ya tenemos confirmado nuestra próxima charla del jueves. Entonces, vamos a comunicarlo ahora. En las próximas horas va a estar la comunicación ya oficial con el nuevo disertante. Disertante o charla. A ver si logramos conectar a Diego y poder así liquidar esto. Ya está. Ahora sí. Ya te veo. Ahora sí me ves, yo te veo y te escucho. ¿Me ves? Te veo y te escucho. Bien. Bueno, pues venga, vamos a seguir avanzando. A ver si nos deja Instagram hablar un poco. Claro que sí. Te decía justo, había una pregunta que había hecho un entrenador sobre la importancia del reclutamiento en la formación y cómo se vive ese tema del reclutamiento en España. Bueno, aquí la verdad que desde hace unos años cambió mucho ese aspecto porque antes los jugadores aguantaban, bueno, el deporte empieza en los colegios, imagino que igual que allí, y mientras los colegios, pues mantuvieron una importancia, dando la importancia al deporte, pues antes hasta los 12, 13, 14 años los jugadores no se iban a otros clubes. Ahora cada vez empieza antes y la verdad es que desde muy pequeñitos están ya los clubes buscando canteras de equipos ACB o equipos basados en academias que han, por lo tanto, hacen el reclutamiento incluso internacional. Es decir, aparte de intentar traer los mejores jugadores del país, pues también traen muchos jugadores de otros países. Entonces, bueno, a veces está internacionalizando más el tema del reclutamiento de los fichajes. Eso que hablabas del... A ver, tenemos de vuelta... Es exagerado, ¿no? Con tu audio, hablabas del reclutamiento internacional. En algunos equipos con mayor poderío. Es el caso... Nosotros tenemos un jugador, uno de los talentos jóvenes uruguayos, que nació en 2003, Agustín Ubal, que está ahora en Barcelona. Que el Barcelona lo reclutó. ¿Pudiste escucharme, Diego? ¿Pudiste escucharme, Diego? ¿Pudiste escuchar lo que hablaba de Agustín Ubal? No. Nosotros... Hablabas del reclutamiento... Llegaste a hablar del reclutamiento internacional que hacen algunos equipos. El caso, por ejemplo, del Barcelona, llevó a una de las... De las jóvenes promesas nuestras, que nació en 2003, Agustín Ubal. No sé si... Si lo has visto. No lo he visto jugar, pero sí que vi alguna noticia al respecto. Sí, en España, sobre todo, sobre todo, casos de jugadores del otro lado del charco, como digo yo, hay menos. Hay menos. Hace dos años, estudiantes, tuvo un jugador chileno espectacular. El Barcelona ahora con este uruguayo. Pero normalmente, normalmente a España el reclutamiento se hace desde países de la Europa del Este, la antigua Yugoslavia, Serbia, Croacia, Eslovenia, de Italia también, últimamente hay algunos. Y luego hay mucho, muchísimo jugador cada vez más y jugadora de África, de países como Senegal, en donde ya se están creando academias de baloncesto para exportar este tipo de jugadores a toda Europa, básicamente, no solamente a España. Lo que pasa es que España, pues bueno, es una zona en donde este tipo de fichajes ha proliferado en los últimos años bastante. y ya no son solo los equipos top, ya hay muchos equipos que quieren reforzar con este tipo de jugadores sus plantillas y lo hacen. ¿Y cómo ve aquel equipo tal vez de menor recurso que tiene un jugador así emergente, un jugador que proyecta, un jugador de mucha proyección, de mucho talento y que viene otro equipo tal vez mayor y se lo lleva? A ver, normalmente sienta mal. Yo he estado en las dos partes, en la de equipo club pequeño donde hay jugadores que quieren ir a otro club y también he estado en la parte de club grande que ficha a esos jugadores de otro club más pequeño, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser un poco consecuente y saber hasta dónde le puedes ofrecer tú a un jugador. Si tú a un jugador le puedes ofrecer prácticamente lo mismo que le están ofreciendo en el otro club un año, dos años más, bueno, pues por lo menos eres sincero y sabes que lo que le estabas ofreciendo es verdad. Otra cosa es que no puedas competir con la oferta. No hablo oferta económica, o sea, no hablo de que tenga que pagar algo el jugador o le bequen, sino un poco de la oferta de desarrollo, ¿no? Normalmente suele tener que ver con ese tipo de cosas. Ahora, últimamente, pues lo normal es que los jugadores también busquen un poco la inmediatez del éxito, ¿no? Estamos en una sociedad que no tiene paciencia, que busca el éxito rápidamente, a toda costa, y quizás si se queda en un sitio tiene que trabajar dos años o tres años para conseguir, bueno, para optar a ese éxito, y si se va a otro sitio probablemente en un solo año tenga la posibilidad, ¿no?, de tener ese éxito que buscaba, ese objetivo. Entonces, pues bueno, hay casos para todo. Hay casos en donde el jugador acierta, hay casos en donde el jugador se equivoca, luego está la famosa frase, ¿no?, de que prefieres ser cola de león o cabeza de ratón. Hay veces que el jugador por irse precipitadamente pues ve cortado un poco su desarrollo en cuestión de minutos, porque al final es muy importante los minutos que juegues, hay veces que no, hay veces que el hecho de irse hace que no se vea afectado en cuestión de minutos y que el nivel que tiene de entrenamiento alrededor suyo pues es mejor, entonces el jugador acaba mejorando más. Bueno, esto lo único malo que tiene y digo lo único entre comillas porque me parece muy 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 malo es que cada vez hay menos equipos que son capaces de optar a una Final Four, es decir, en Madrid hace 10 años tú tenías siempre pues al mejor equipo de la categoría, ¿no?, pues un Real Madrid, un Estudiantes, bueno, pues por presupuesto, por proyecto, pues eran los mejores, y luego por debajo tenías muchos equipos que optaban a entrar en esa Final Four, ¿no?, esos 3 puestos que quedan en una Final Four se los repartían, no se los repartían, se peleaban entre ellos 9, 10, 11 equipos, ¿por qué? porque los jugadores estaban muy repartidos, digamos que había 3 o 4 jugadores muy buenos por equipo. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Pues lo que te hablaba de la inmediatez, ¿no? Un poco como la NBA, hace 10 años cada equipo tenía sus estrellas y no se movían, sus estrellas no se movían de ningún sitio, querían jugar contra las otras estrellas, ¿ahora qué hacen los jugadores en NBA? Juntarse, ¿no? Para poder ganar. Hacer un Big 3, un Big 4, ¿no?, tener 4 All Stars en un equipo, pues esto es lo que está pasando aquí, igual, ahora hay 6 equipos que tienen opciones de jugar una Final Four, ¿qué conlleva eso? Pues que has perdido 6 equipos que antes peleaban por una Final Four, pero eso, el número de partidos disputados es mucho partido, es decir, tú antes tenías al año, a lo mejor, de 30 partidos, 12 partidos muy buenos, muy buenos, que tenías que ir al máximo, al 100%, y ahora tienes 6, 6 partidos muy buenos. Tu número de partidos de una exigencia del 100% se ha reducido a la mitad, entonces, ¿eso es bueno? Bueno, pues lo veremos en muy poquitos años, cuando veamos, por ejemplo, en España, cómo se sustituye a esta generación de jugadores, ¿no?, que teníamos en la selección, pero yo no creo que sea bueno que tú tengas solamente 6 partidos disputados al año. Los clubes intentan arreglar esto, pues bueno, subiendo a jugadores de categoría, haciéndoles jugar con los de su edad y con los de 1 o 2 años más, pero al final las competiciones se están viendo afectadas porque el alto porcentaje de buenos jugadores de los que causan diferencia se están centrando en menos equipos que antes y eso al final pues hace que tengas menos partidos buenos. ¿Y eso se puede modificar tal vez el formato de competición? para... Sí, el formato de competición lo intentan modificar siempre para evitar que haya partidos muy desigualados y para intentar que haya más número de partidos con equipos de nivel parecido. Eso se intenta hacer a nivel organizativo. En ese aspecto sí que se ve que intentan cambiar las normas y demás, pero es muy, muy difícil, muy difícil. Al final... Al final estamos hablando que en el grupo final, en el grupo último aquí en la Comunidad de Madrid que hay seis equipos, ¿vale? El primero al sexto le gana de 60 o de 70 puntos. Entonces, claro, el partido contra el sexto y contra el quinto pues apenas tiene trascendencia, incluso contra el cuarto ya. O sea, antes en cambio pues bueno, había más igualdad, había más equipos igualados, ¿no? Que el balance se inclinaba a un lado o a otro, pues bueno, dependiendo de muchas cosas, pero no estaba tan decantado quién era el favorito. Y eso se está perdiendo, se está perdiendo. Vos hablaste, bueno, hiciste mención un lado a Paul Gasol y tal vez a esa generación junior campeona del mundo y de ahí tal vez es un poco todo lo que ha sido España en estos años. Hablaste ahora también de un cambio generacional cuando estos jugadores últimos campeones del mundo también, bueno, por temas cronológicos dejen también de jugar. Pero, y esto es algo que en algún momento hablamos tú y yo y vos me decías un poco el empuje de España y por qué España se convirtió en estos últimos años en una potencia mundial es a raíz, sí, del talento de estos jugadores de estas generaciones que ha tenido. ¿crees que además de eso ha habido algo a nivel organizativo, algo a nivel de formación que hace que esto no sea solo jugadores talentosos que o por casualidad se juntaron, sino que también es consecuencia de algo? A ver, evidentemente el talento es una de las cualidades que tiene que tener un jugador, pero en España sí que, vamos, yo no soy ningún, ninguna persona autorizada porque no conozco la organización desde dentro de la Federación Española, pero bueno, de lo que conoces desde tu labor de entrenador es que hay muchísimo seguimiento aquí en España desde los 11 años empieza el seguimiento ya de los jugadores a nivel internacional. Hay un campeonato de España de minibásquet y ahí en ese campeonato de España que aunque hay, insisto, hay jugadores que a lo mejor no juegan ese campeonato de España y acaban estando en la selección internacional como ha pasado muchas veces, pues ahí ya empiezas a detectar a muchos jugadores. Luego hay concentraciones de todas las categorías dos o tres veces al año en donde juegan torneos internacionales, en fin, al final la Federación Española hace un seguimiento bastante importante de muchos jugadores, ¿no? De los que destacan de por sí y de los que puede que destaquen dentro de unos años. Pero yo creo que la diferencia entre lo que había hasta ahora y lo que puede venir de ahora en adelante va a tener más que ver con las posibilidades que se les dé a esos jugadores, ¿no? Si tú echas la vista atrás y estos jugadores juniors de oro o incluso muchos de los que están ahora fueron jugadores importantes desde muy jovencitos, es decir, tuvieron esa repercusión internacional con 17, 18 años y al año siguiente o a los dos años estaban jugando en la ACB, eran profesionales, se les daba oportunidad, se les daban minutos. Ahora mismo es muy difícil ver eso. De hecho, aquí hay tres categorías por debajo de la ACB y ves jugadores internacionales que incluso carecen de minutos importantes en una de esas tres categorías inferiores. Entonces, claro, si estás hablando de que el último campeonato junior, que no sé lo que haría España, no me acuerdo, porque la verdad que estoy un poco desconectado, pero seguramente que tiene jugadores importantes y no se escucha hablar de ninguno de esos jugadores. Sí que es cierto que por un lado porque ahora se van a la NCA muchísimos de estos jugadores, Estados Unidos, a jugar, pero hay otros que han vuelto y no han tenido ni oportunidad ni repercusión. O sea, ni oportunidad unos ni repercusión en cuestión de minutos, aunque sí les han dado la oportunidad otros. Y bueno, yo creo que ahí va a estar un poco el kit de la cuestión. Luego yo tengo un amigo que tiene una frase muy buena que dice en España hay buenos jugadores a pesar de los entrenadores y es porque dice que los entrenadores estamos bajando el nivel. Si te vas a esos entrenadores que había antes con estos jugadores, cuando Rudy Fernández era Cadete o Junior o Ricky Rubio o Navarro o Raúl López o Felipe Reyes o... Pues muchos de estos entrenadores están ahora en la ACB. Eran ayudantes o directores de cantera, pero están ahora en la ACB esta gente. y yo creo que ha habido ahí un salto generacional. Es decir, se está perdiendo más yo creo el talento del entrenador que el del jugador. Lo que pasa es que el jugador luego no tiene oportunidades. Ese es el problema. Pero pero no sé la verdad que no sabemos nunca qué va a pasar. Sin ir más lejos en este último mundial todo el mundo daba a España por por fuera de las medallas, ¿no? Es decir, después de la primera fase todo el mundo decía ¡uh! Madre mía, madre mía, qué mal, estos están acabados, ya no valen y fueron campeones. Pero pero no sé. Está claro que en España se hace muchísimo seguimiento de los jugadores, muchísimo. Compiten desde muy pequeños, eso sí que es cierto. Ya con 11 años están jugando un campeonato de España. Con 11 años estás jugando una final de un campeonato de España en un pabellón con 4.000, 5.000 espectadores lleno, lleno hasta la bandera. Ahí ya ves los chavales que aguantan la presión y que no. Y y están haciendo eso durante todos los veranos hasta hasta los 20 años. Entonces, pues bueno, yo creo que competitivamente llegan a muy buen nivel, ¿no? Están acostumbrados a competir en circunstancias de este estilo. Y luego al final el talento y el trabajo que se da con ellos no valdrá de nada si no se les da oportunidad. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y ahora mismo se les está dando muy poquita oportunidad a estos jugadores. ¿Por qué? Pues porque en cuanto el equipo no gana, ¿al entrenador qué hacen? Lo echan. Lo echan. No hay paciencia. Volvemos a lo mismo. La inmediatez. Esto de la inmediatez de éxito... Por ahí todo el mundo. Claro. No, queremos que juegues con los jugadores de la cantera. Queremos que tal. Venga, va, voy a poner a los jugadores de la cantera. Hemos perdido tres partidos seguidos. Ya, claro, no querrás que ponga a los jugadores de la cantera y ganemos tres partidos seguidos. Habrá que darles cancha a estos chavales que se fogueen, que se adapten a la competición y tal. Venga, afuera, a la calle. Claro, entonces, el siguiente que llega, ¿qué hace? ¿Pone a los de la cantera? No. Obvio. Sí, con ellos el entrenador que estaba antes se quedó sin trabajo. Entonces, bueno, la competitividad ahora es voraz y yo creo que en ese aspecto pues está 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 estropeando al jugador español. Eso y que cada vez lo que hablábamos del reclutamiento internacional cada vez hay más talento internacional que que le come espacio, ¿no? Dentro del propio del propio país. Así que, bueno, ya veremos. Pero vamos, yo no soy ninguna autoridad para hablar de esto. Estos son elucubraciones mías. No, pero ¿cómo no? Digo, a ver, estás de la interna. Es tu opinión, es tu punto de vista, pero ¿cómo no va a ser válido? Todos somos actores y bueno, todos tenemos también como actores nuestro punto de vista. Tal vez no tengamos nuestro punto de incidencia suficiente. Al final, yo creo que pasa como en todos los sitios, es una cuestión de presupuestos, ¿no? Se ha dado muchas veces la vuelta al tema de las competiciones para que esos jugadores, porque el salto de junior a senior en profesional es muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué exigirles que rindan con 19 años? Vamos a crear una liga intermedia con los clubes profesionales y en España se creó, lo llamaron el circuito sub-20. No duró nada, no duró nada, era una idea buenísima, buenísima, pero no duró ¿y por qué no duró? Porque hacía falta dinero, hacía falta dinero y aquí desde el año 2011-2012 que empezó la crisis económica, si hay una parcela que no se ha recuperado aún de la crisis económica, ese es el deporte. Y sobre todo un deporte que no es el deporte rey como el baloncesto, el fútbol sí se ha recuperado, pero el baloncesto pues todavía, el baloncesto es amateur, es decir, o estás en profesional, ACB, o llámalo como quieras, LEP oro, LEP plata, es amateur porque no no hay dinero para mantenerlo. Nos pasa a todos en diferentes escalas, pero todos estamos en la misma, algunos clubes sienten que van a a pérdida aquí también. Sí, efectivamente, luego hay gente que pone su dinero por gusto, por 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 eso es así en todos lados. Diego, el otro día y como para tal vez cerrar un poco porque ya el vivo de Instagram nos va nos va a cortar, estuvimos hablando en tema del paso cero. Sí. Y fue ahí un poco creo cuando cuando se nos cortó más que nada. Ahí se nos cayó la señal. Se nos cayó del todo, ahí no pudimos seguir. Una de las preguntas que habíamos habíamos hecho y había sido un poco disparadora era cómo cómo veías vos la adaptación de los jugadores la aceptación de los jugadores a lo que es el paso cero porque creo que hay como cierto todavía este no sé cómo llamarlo pero como que todavía no están muy convencidos de Yo aquí en España los detractores del paso cero son los entrenadores el jugador no para el jugador es una herramienta que le permite hacer cosas o más deprisa o con menos capacidad de reacción por parte de la defensa o que le permite hacer más cosas es decir es que son tres ventajas la defensa reacciona peor tú puedes hacer algo más deprisa y puedes hacer más cosas es decir tiene tres ventajas que antes no tenía el detractor aquí ahí están los detractores de esta norma porque dicen que ensucia el juego que convierte el juego en un juego que estaba hecho para gente talentosa lo convierte en un juego al que también puede jugar gente que no tiene tanto talento en cierta forma es verdad porque lo que antes eran unos pasos que había que entrenar mucho para no cometerlos ahora no hace falta me refiero si lo reducimos mucho a ese tipo de explicación pero pero el jugador se adapta bien el jugador se adapta muy bien y y se adapta mejor si entiende la norma ¿vale? o sea tú le creo que justo se cortó por aquí tú le puedes decir puedes hacer esto así que hazlo ¿no? y entrenas un gesto pero explícale por qué puede hacerlo porque si él entiende la norma aparte de que va a hacer lo que tú le dices va a sacar más ideas sobre lo que tú le estás diciendo y a mí me pasó yo cuando empecé a explicar esto lo empecé a explicar con el step back porque tenía muchos jugadores eran junior 17-18 años tenía muchos jugadores que usaban el gesto del step back para tirar y les dije mira ahora con el paso cero este gesto es más fácil se lo expliqué y les expliqué por qué era legal y enseguida uno de ellos dijo ah pero entonces no solo se puede hacer esto sino que se puede hacer esto y esto y le dije sí eso es entonces ellos lo aceptan rápido porque son ventajas de juego y son ventajas individuales o sea el paso cero no es como un ataque a zona que necesitas cuatro jugadores para atacar la zona o cinco el paso cero es un concepto absolutamente individual entonces el jugador lo puede entrenar ahora mismo en confinamiento lo puede entrenar el paso cero claro entonces lo acepta muy bien yo lo que veo es que la aceptación es muy buena y que cuando entienden la norma incluso ellos son capaces de modificar el gesto de darle una vueltecita más y de hacer lo propio de interiorizarlo entonces yo la verdad que en ese aspecto no sé por allí cómo andaréis pero aquí la aceptación del jugador es muy buena el tema del entrenador ya es aparte los hay que no les gusta nada esta norma los hay que les gusta mucho y los hay pues bueno pues que es una norma más y la enseñan y ya está es uno de los grandes cambios de los últimos tiempos el mayor sin ninguna duda en baloncesto fibra el mayor cambio porque afecta a muchos aspectos del juego afecta evidentemente al bote al bote en carrera recepción tras bote afecta a las paradas afecta a a los apoyos para las entradas a canasta a los apoyos para el tiro de ahí el step back afecta a los cambios de mano como te decía antes esto lo entrena muy poca gente y los cambios de mano a 6 metros del aro con jugadores ya cadetes no requieren de un bote posterior si tú entrenas bien el cambio entre piernas el cambio por espalda el cambio por delante a 6 metros del aro ya no hace falta ningún bote porque sobre el último pie que recoges el balón del cambio de mano puedes iniciar la aproximación al aro porque tienes el apoyo de ese pie y dos más y el aire o sea cualquier jugador de un 80 desde 6 metros con 3 apoyos se mete debajo del aro entonces afecta muchísimo muchísimo al juego y además sobre todo porque porque sobre una serie de normas el jugador puede crear un montón de situaciones diferentes es un poco bueno pues practicar evidentemente pero lo que os decía no es practicar de esto se hace así ¿vale? no esto se hace así porque hay una norma que dice esto y que te permite hacer esto y te permite hacer esto en cualquier situación así que piensa un poco a ver qué más cosas puedes hacer bueno cuántos cuántos gestos en realidad parten de de los jugadores hay gestos nuevos que en realidad fue un jugador que empezó a hacerlo y empezaron los entrenadores a ver ah mira lo que hace este jugador y bueno entonces efectivamente vamos a ver si lo podemos adaptar lo entrenamos así y veías que un jugador sacaba una ventaja haciendo un gesto diferente hay jugadores que que los los han popularizado tal vez como puede ser el el Eurostep de de Manu Ginóbili este tal vez fue quien quien más más jugo le sacó a eso evidentemente están los lo que llaman los signature moves ¿no? los la firma ¿no? la firma de muchos jugadores pero más que la firma es la capacidad que tienen de evolucionar muchos gestos ¿tú crees que te sabes todos los cambios de mano que pueden existir hasta que ves un partido de Kyrie Irving y te hace un cambio de mano o una cinta de cambio de mano que no habías visto nunca y te ves otro partido y vuelves a ver otra cinta de cambio de mano y otro cambio de mano que no habías visto nunca ¿por qué? porque es gente con un talento inmenso y que además le dedican muchas horas a esto entonces evidentemente pues crean nuevos movimientos a partir de unos básicos y con el paso cero pues pasa igual pero porque si se entiende la norma tú puedes crear movimientos de muchas situaciones entonces pues bueno respondiendo a la pregunta para mí el jugador tiene una aceptación total al principio se extraña porque dice estos son pasos tú le dices esto eran pasos y siguen siendo pasos si recibes en el aire ¿vale? porque esto es algo que hay que tener muy claro que esta norma no sustituye a ninguna otra norma o sea no sustituye a los pasos de antes sino que en otras condiciones te permite hacer otras cosas y cuando el jugador ya se da cuenta de cuál es la diferencia de aplicación o no aplicación del paso cero es cuando ya él a sí mismo ya no se dice estos son pasos y no lo puedo hacer sino que se dice ah como lo he hecho con un pie apoyado en el suelo o con los dos pies apoyados en el suelo sí puedo hacer esto si lo hiciera en el aire no podría hacerlo por eso es súper importante lo que dije el otro día que tiene que conocer la norma de toda la vida de los pasos y sobre ella tiene que conocer la norma nueva de aplicación del paso cero y si conoce las dos normas pues prácticamente lo tiene todo hecho es una cuestión de práctica de facilitarle la velocidad y el ritmo de ejecución de las cosas pero si entiende las normas vamos no va a tener ningún problema jamás y que después sepa cuándo usar uno cuándo usar el otro y eso ya pero eso es la guerra que tenemos con cualquier cosa o sea no solo el paso cero es decir la táctica individual la toma de decisiones yo creo que es nuestro nuestro reto diario es decir porque tú puedes enseñar a un jugador a cambiar de mano tú puedes enseñar a un jugador a dar un pase pero cuándo y dónde cambiar de mano y cuándo y dónde a dar el pase eso es lo difícil eso es lo que hace al jugador mejor ¿no? evidentemente el reto de la toma de decisiones está siempre no podemos solo extrapolarlo al paso cero pero lo bueno del paso cero es que es muy fácil de mecanizar los principales gestos muy fácil es decir con el paso cero se pueden hacer muchas cosas pero hay cuatro o cinco cosas que son realmente fáciles de mecanizar y es otra facilidad que ve el jugador ¿vale? que son gestos fáciles y muy mecánicos entonces pues vamos yo la verdad que no he visto a ninguno renegar del paso cero a la hora de entrenarlo evidentemente sí al principio en plan tener dudas porque afecta algo que no ha hecho nunca es decir nunca ha dado ese número de pasos ni para votar ni para acercarse ni para parar pero en cuanto lo entiende de hecho hay alguno que ya da rienda suelta a su imaginación y da cuatro pasos ahí sí ahí sí se le va la mano y sí son pasos no pero si hay paso cero no pero no no es que has hecho dos pasos ceros lo que demuestra lo que demuestra y me gusta mucho eso que no es cierto que entonces cualquiera puede beneficiarse del paso cero es decir para hacer un gesto sin cometer pasos hay que entrenar y para hacer un gesto que incluya el paso cero sin cometer pasos también hay que entrenar es decir de natural es más fácil pero dominarlo requiere entrenamiento requiere práctica y también requiere talento es decir yo me he puesto a enseñar el paso cero a doce jugadores iguales que no tenían ni idea ni idea de lo que era el paso cero y la segunda semana tengo un chaval haciendo entradas a canasta con Eurostep en un partido y el resto todavía les cuesta hacerlo con bote entonces yo ahí soy contrario a lo de que a los jugadores malos los hace aptos para jugar a baloncesto sí hasta cierto punto al final el bueno es el que va a sacar rendimiento del paso uno o del paso cero o de lo que tú quieras llamar y el bueno es el que tiene talento y entrenar claro le llamás doble paso cero yo le llamo pero hiciste paso menos uno cero uno dos paso menos uno empiezan a restar los pasos Diego bueno ya hace una hora que estamos de charla más el otro día y el Instagram nos va a cortar porque a la hora se corta así que quería agradecerte infinitamente esta disposición tanto el otro día como hoy de nuevo a una hora diferente que probamos tanto para para ustedes ahí en España para nosotros acá en la mañana muchas gracias por por este tiempo de nada Gonzalo y gracias a vosotros yo espero que a la gente que se haya conectado pues le haya servido un poquito decir lo que digo siempre que yo o sea ahí está mi Instagram ahí está mi cuenta que suelo responder a cualquier consulta que se me haga sobre baloncesto o cualquier aportación hay gente que que me envía cosas de mira lo que he hecho ah pues está guay porque al final un poco hablando es la única manera que vamos a tener de crecer y y por último desearte suerte en esa aventura de la escuela de entrenadores bueno muchísimas gracias muchísimas gracias es difícil enseñar a los chavales a jugar a baloncesto pero es durísimo intentar llevar una escuela de entrenadores te lo digo porque yo estoy aquí en la madrileña no de director yo soy profesor soldado raso pero el nivel de trabajo que lleva el coordinar todas las actividades buscar a la gente creo que es algo que no se reconoce creo que que la gente solo se queja de lo mal que funciona algo pero nunca se da cuenta de que cuando no funciona mal hay muchas cosas detrás yo estudié sonido y decían a los técnicos de sonido cuando no se escucha la película siempre se acuerdan de nosotros que malo ese hombre o en un concierto pero cuando se escucha todo súper bien nadie se acuerda de que están haciendo bien su trabajo ¿sabes? entonces pues bueno mucha suerte y que los entrenadores que tenéis por allí que ya vi que les gusta mucho esto vi que Uruguay es pequeño pero lleno de currantes del básquet pues nada a seguir dándolo todo ahí por aquí estamos en España bueno muchísimas gracias Diego y gracias a tus palabras esperemos sí que sea esto un nuevo camino y que sea lo mejor posible para todos y fundamentalmente para los entrenadores y el básquetbol uruguayo ¿no? así que seguro que sí estamos estamos en contacto te mando un fuerte abrazo de este lado del charco igualmente un abrazo muy grande que bueno que os vaya bien seguimos en contacto ¿vale? arriba Diego venga chau chau adiós gente chau 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 Gracias.